Bueno, salimos de acá de la isla, vamos a expedicionar un poco más por allá, a ver qué encontramos, ya la plantita acuática vieron que hay acá, vamos a ver qué encontramos un poco allá, cabombas, helodeas, cola de zorro, imposible, no se ven, el agua está turbia, así que otro día será, igual en casa tengo todavía, así que no hay problema, acá está la casa esta abandonada, que si no sé si alguien vive, vivirá alguna vez o algo, o alguien que pernocta acá en algún momento, pero miren, ella se está viniendo abajo, los palos de acá se comieron todos el agua, se derrumbó, o sea que eso está en el aire. A ver si podemos bajar, vengan los troncos abajo, un montón de cosas tiradas ahí, bueno, me voy a subir, no quiero tener problema, hay un poste caído, atado allá, así que bueno, vamos, vamos a hacer bien, aparte no está frío como para andar mojando las patas y meterse en el barro, y tener que enjuagarlas con el agua fría, ponemos bien, no nos resfriamos, no nos queremos resfriar, fuerza, ahora acá, pues esto es el futuro repollito, todos estos chiquititos, que están acá, tenemos algunos, camalotes chiquitos, mucho repollito chiquitín, es lo que vendrá, para el estanque, a un caracolito que viene también, miren que lindo, camalotito nuevo, ven, les digo, son los repollitos que vienen creciendo, acá hay más repollín, repollín, bueno, alguien que está mandando audios, en el whatsapp seguramente, nos vamos para el solcito, nos vamos para afuera, adentro, hoy no hay, gran búsqueda, ahora vamos a ir para el lado del espigón, vamos a ir a buscar, tapizantes, acá vamos a, a filmar la salida, lamentablemente es la tercera vez que vengo, y no me voy a llevar, ni cabombas, ni rodeas, ni cola de zorro, pero bueno, ya vendrá el tiempo más lindo, y el agua más limpia, que lindo, como me encanta andar por acá, disfrutar de la naturaleza, esperamos un poquito de velocidad, porque hay partes que no, algo toca ahí abajo, algún bicho, algún pez, una bandurria, es un pájaro negro con pico curvo, llegamos, porque después vamos a tener que andar con el impulso, que venía con el impulso, porque acá, dificulta meter el remo, y va, pues ya está, solo lo, yo conozco este, este pasaje me parece, son muy pocos los que entran acá, algunos a veces vienen a pescar, pero esto cuando está abajo, no se puede entrar, hoy porque hay agua, si esas casitas que están ahí, van a prosperar, y entrar con la lancha, van a tener que limpiar esto, ahora estamos saliendo ya, el chinodoro, ponte de herias, mucho chinodoro en quemada, mucho junco, algunas agitarias también están requemadas, a ver cómo está el río, si bajó un poquito o no, vamos a expedicionar un poco, bueno, nos vamos, espero que les haya gustado, acá todo la vuelta, volvemos a continente, dejamos el videito, y lo corto, para que no sea tan largo, ahora vamos a ir a buscar otras plantitas, más por allá, miren el enchastre que hice, pero bueno, es el precio del aquatic, vamos a cruzar el canal de la lancha, no mentira, canal costanero, miren como vienen creciendo los juncos, son islotes que se van formando querido, no digan que fuimos nosotros, que lo plantamos todos, es la naturaleza, se van formando las nuevas islas, bueno, está acá el videito amigos, seguiremos más allá, cuando buscamos las tapizantes, miren que belleza, allá vamos, a ese sector vamos, recuerden a regalarnos un like, un comentario, un me gusta, dudas, preguntas, abajo en descripciones, los esperamos en el canal, estanque, especies y aventuras, gracias por estar, gracias por acompañarnos, y nos vemos en el canal,